Es parte, tiene años ya aquí desde que fue alcalde, bueno en aquellos momentos era delegado de la Cuauhtémoc, siguió moviendo, después de él llega Néstor Núñez, una persona muy, muy cercana, sigue siendo muy cercano a Ricardo Monreal, y posteriormente pues se dice, y parece que todo indicar que sí, que él es el que mete a este personaje llamado Sandra Cuevas por parte de la oposición, le mete toda la estructura y gana esta mujer. Y son muchos factores, yo no ataño que solamente haya sido Ricardo Monreal, en la Cuauhtémoc sí, pero además en las otras alcaldías no, al poder, Ricardo no le da el poder para poder mediar toda la Ciudad de México, creo que fue una suma, una suma de cosas, una suma de errores por parte de la 4T, lo que siempre he dicho, debe de haber unidad, si no hay unidad que le sirva al movimiento y que le sirva al partido, Cuauhtémoc es el gran ejemplo. Esto es el gran ejemplo. Cuauhtémoc debe de servir como el ejemplo perfecto en pequeñito de la demostración de lo que no es la unidad, la demostración de todo lo que pasó en la Ciudad de México. La Ciudad de México se perdió por varias cosas, ¿no? Se perdió a nivel alcaldías, no llegaron estos fascistas, estas personas incompetentes, porque son incompetentes estas personas, nada más por obra del señor. Llegaron porque había una debilidad también por parte de la Cuarta Transformación, no de la Cuarta Transformación, por parte del partido aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México. Yo lo digo abiertamente con todas sus letras, porque no nos vamos a callar tampoco y no vamos a verle todo a lo perfecto, no, le vamos a ver las cosas reales como están. Y por eso llegó este personaje llamado Sandra Cuevas. Y me ponen por acá, cuidado con los comentarios que haces, nenita, es muy fácil hablar. No, estamos hablando pues lo que es, lo que es lo estamos hablando porque tampoco vamos a lavarle la cara a nadie y esto es algo real, o sea, esto es algo real de lo que está pasando. Me ponen por acá, Sandra Cuevas te está sangrando la boca, pues sí, le está sangrando la boca porque precisamente ella dice que todo lo que ve, según que es la jefa de gobierno, pues la señora lo es, lo es abiertamente. Me ponen acá, Monry la impulsó para que la cuidara las, bueno, las pendejadas y le limpiara. Pues sí, todo parece que sí, me pone por acá Diego, tú síguele. Pues es que yo lo digo abiertamente, yo no tengo por qué, porque realmente su servidora se debe al pueblo, se debe a ustedes, la audiencia, a la gente que nos sigue. Y vamos a decirlo con todas sus palabras, aquí también se hace política, en este espacio se hace política y no nos vamos a callar. Y yo siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel cuando la gente le decía, no lo digas Andrés Manuel, no esto, Andrés Manuel lo decía, Andrés Manuel les decía en sus caras que eran unos corruptos, desde el PRD se los decía. Y yo también lo voy a hacer, yo no me voy a callar. Esta parte de decir, es que todo, todo, todo está bien y todos los compañeros que habitan y cohabitan en el partido, pues no, hay compañeros que desafortunadamente están haciendo mal trabajo y hay gente que está muy valiosa haciendo buen trabajo. Y lo vamos a decir aquí, bien abiertamente, que pues las cosas como son, hay compañeros, discúlpenme, pero en la alcaldía Cuauhtémoc, y lo voy a decir, en la alcaldía Cuauhtémoc no se perdió por obra divina. El alcalde anterior llamado Néstor Núñez no hizo buen trabajo, ni modos, los resultados están. No le voy a lavar la cara a nadie, yo siempre lo he dicho. Y con la pena, pues si algunas personas, no ustedes de la audiencia, pero si algunas personas dentro del movimiento se me ofenden, pues lo siento mucho, siempre lo he dicho, me lo decía mi abuelo, mi pecho, pues no es bodega. Entonces, lo vamos a decir aquí, lo vamos a seguir diciendo, ese personaje llamado Sandra Cuevas, sí, tiene que ver en específico con Ricardo Monreal, pero también tiene que ver mucho por la ineficiencia de la administración y sobre todo el alcalde anterior que hubo aquí en Cuauhtémoc. Cuando fue la pandemia no salió el señor, y gracias a eso de que no salió, pues la gente votó de manera de castigo. Hay que decir también los errores que se han cometido por parte de los diversos personajes. Yo lo he dicho mucho en los en vivos, lo he dicho mucho también a gente que me sigue en TikTok, lo digo ahí en TikTok abiertamente. Entonces, no vamos a parar y no vamos a decir, vamos a seguir defendiendo el proyecto del presidente, y esto es, pues haciendo las cosas bien. ¿Qué mejor manera de defender al presidente? Legislando bien, gobernando bien, desde la cuarta transformación. Aquella gente que lo hace mal, lo único que hace es poner el mal al movimiento, es lo único que hace. Muchos personajes, pues se han sentado en la maca a esperar a que el presidente los cargue, y eso es bien cansado para nuestro presidente. Entonces vamos a seguir apoyando al presidente, dándole con todo, y pues ni modos, habrá personajes que no, no les guste, pero lo vamos a estar haciendo. Me pone por acá, saludos desde la tierra de mi general Zapata, saludos Bob Constructor, ya saben que de repente nos apasionamos con los temas, y le damos, pero pues, pues es que esto es así, no nos podemos callar. El presidente no se callaba. Yo he estado viendo entrevistas del presidente desde hace muchos años, y el presidente iba a Televisa, y les decía sus verdades en sus caras. Aquí lo vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer, porque aquí es un espacio, como diría mi querido Vicente, libre como el viento, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer definitivamente. Entonces, vamos a seguir los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel, vamos a seguir estos pasos de hablar las cosas de frente, claro, y pues ni modo, si a algunos les incomoda. Yo sé que a los de la oposición les incomoda, pero yo les caigo muy mal a los de la oposición, ya lo he sabido. Ya sé que me odian los de la oposición, a los panistas me los traigo, pero tundos aquí en la Ciudad de México, lo sé. Y bueno, pues si a algunos personajes incómodos, que se incomodan con mis comentarios dentro del movimiento, lo siento mucho también. Aquí vamos a defender a nuestro presidente, vamos a defender el proyecto, vamos a defender que las cosas se tienen que hacer bien. Y me ponen por acá, Reina me pone, no nos vamos a quedar callados, no Reina, no nos vamos a quedar callados, porque eso es lo que inspira a seguir las cosas adelante en el movimiento, es lo que a mí me inspira un presidente que siempre ha dicho la verdad, y muy congruente, el presidente ha sido muy congruente. Ustedes ven sus entrevistas del presidente de hace 10 o 15 años, cuando el presidente todavía se veía muy joven, cuando el presidente iba a ser jefe, todavía ni siquiera era jefe de gobierno, iba a ser jefe de gobierno. Yo los invito, de repente voy a hacer un programa, fíjense, no lo había pensado, voy a hacer un programa de eso, de la historia de Andrés Manuel desde antes de que fuera jefe de gobierno, y yo veo las entrevistas que le hacen, y lo mismo que decía Andrés Manuel antes de ser jefe de gobierno, durante ser jefe de gobierno y posterior, es lo mismo que ahorita el presidente ha llevado a cabo desde la cuarta transformación, desde la máxima tribuna que es la presidencia. Entonces, pues así, y el presidente en sus caras siempre les ha dicho eso, cuando están en la mañanera, que lo juzgan muchos, y que por eso ya me la quieren cancelar la mañanera, de decir que Andrés Manuel, pues no es propio, que Andrés Manuel no es políticamente correcto, y que ataca, y que dice, pero es que si no se defiende, y si no defiende sus ideales con esa fuerza, pues ¿dónde vamos a llegar? No estaríamos haciendo lo que se está haciendo actualmente en la cuarta transformación. O sea, si no tuviera ese arranque el presidente desde hace años, y no fuera congruente con sus palabras, y no les recriminaran su cara, que son unos corruptos del PAN, que son unos corruptos del PRI, pues entonces no tendríamos esta transformación que estamos teniendo. No se estarían atacando las causas como se están atacando. Entonces vamos a seguirle, vamos a seguirle, me ponen por acá. Sandra Cuevas es de quinta, como dice el maestro Jalife. Pues miren, yo no sé qué sea ser de quinta, lo que sí sé es que esta señora es nefasta, muy, muy, muy nefasta.